Me siento muy orgulloso de participar en este programa. Yo me escucho, Sebastián. ¿Tú me escuchas, Sebastián? Yo sí te escucho. Ah, ya te escucho mejor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¡Felicidades! Muchísimas gracias y me siento bastante confiado de esto y muchas gracias por darme la oportunidad de participar. No, pues al contrario, la verdad de las cosas es que te felicito. Mira, muchas personas, me incluyo, le tenemos miedo a las matemáticas. ¿Sí? Sí. Y tú estás con un segundo lugar a nivel nacional y preseleccionada a la internacional en matemáticas. ¿Desde chiquito, Sebastián, te han gustado las matemáticas? Siempre me han gustado, pero nunca fui tan bueno. O sea, la mayoría de cosas que me están enseñando ahorita con la unizón son nuevas. Ajá. ¿En qué año estás? Estoy en quinto grado de primaria. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tienes en la unizón? Pues evidentemente primero te seleccionaron en tu escuela, ¿no? Sí. ¿Sí? Y luego ya en la unizón te han ayudado a que mejores ahí en matemáticas. Sí, me han ayudado muchísimo. Un gran apoyo. Sí. ¿Te dan clases virtuales o cómo? ¿Cómo te están entrenando? Yo como soy de afuera, me han dado clases virtuales, pero las clases son presenciales. Pero me han estado apoyando en que sean virtuales, porque sí es un gran problema tener que estar yendo y viniendo. Claro. ¿Y cuántas clases llevas a la semana o cómo se están organizando para apoyarte? Nos estaban dando clases de una hora y media de lunes a viernes. Ok. Bueno. Llevo ya tres semanas. Ajá. Oye, ¿y qué es lo que te gusta de las matemáticas? ¿Qué sientes cuando estás resolviendo problemas? No sé, sacando quebrados. ¿Qué es lo que te gusta? A mí en general me gustan las matemáticas en cualquier tema. No en todo soy bueno, pero me encantan hacer las matemáticas. Ajá. ¿Y en qué eres más bueno? En problemas de fracciones y áreas de figura. Ajá. ¿Y qué se te dificulta más? Los que más dificulta son, ahorita mismo ya que el teorema de Pitágora. Ajá. Eso sí, no es lo que más me ha costado. Ajá. ¿Y cuántos más compañeros o compañeras de tu escuela han sido seleccionados y participaron en la Olimpiada? ¿Solo tú? No, participamos varios. A la Estadal llegamos solo tres, pero no podría dar un número exacto de cuántos participamos. Ajá. Y de Cananea, ¿tú ahorita nada más estás con un lugar en la nacional y con el pie en la internacional? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿A tu papá, a tu mamá, no sé, alguno de tus tíos, tías, tiene esas habilidades para las matemáticas? ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Te viene de familia o es algo que tú traes contigo? Muchos dicen que es por mi familia, en especial por la parte de mi mamá, pero también tengo varias partes de la familia. Es muy inteligente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué quieres estudiar cuando seas grande? Pues la verdad no sé qué estudiar. No sé mucho de carreras y todo eso, pero me gustaría estar en matemáticas. ¿Sí? Sí. ¿Para qué sirven las matemáticas, Sebastián? Las matemáticas nos sirven para, en general, todo en la vida. No hay una vida que no puedas utilizar las matemáticas. ¿Cómo? Por ejemplo, que tienes que ir al supermercado, tienes que contar cuántas cosas y te puedes, o sea, contar cuánto dinero y todo eso. Ajá. Es un caso muy básico, por ejemplo. Sí. Pero hay otras cosas que son más complejas, como, no sé, poner cuánto piso vas a tener en tu casa, pues ocupas saber cuánta área es. Ajá. A ver, Irma Lara dice, felicidades, Sebastián. Alejandra Soto, eso, Sebastián, muchas felicidades, dice Alejandra. Estos dos tengo para Sebastián, ¿verdad? ¿Uno más? ¿Cuál? Alma Lorena, apreciado. Muchas felicidades, Sebastián. ¡Ay, cómo traes porra, Sebastián! ¿Eh? Oye, cuéntame, pues me imagino que tus maestros, tus maestras muy contentas, tu familia, pues es que, qué padre. No cualquiera gana, este, medallas de plata como tuvo en la Olimpíada de Matemáticas. Sí, o sea, eso es algo, un proceso muy complicado. Llevamos ya varios meses, incluso, ya llevamos más de seis meses en esto, creo. Ajá. Y, pues, es un gran orgullo representar a Sonora, a Canaria, a todos. Claro. Oye, y este, ¿cuánto tiempo le dedicas? Además de la hora y media, eso es a diario, pero, pero, ¿hay más tiempo que le dediques a estudiar, a hacer las prácticas? Me imagino que te dejan tareas después de la, de las clases que te dan de forma virtual. Nos dejan algunas tareas, pero además también en la escuela nos dejan problemas de matemáticas. Y hay veces en las que me pongo a hacer problemas de matemáticas que no nos han mostrado, pero, pues, intentaré resolverlo. Bueno, luego te voy a pedir ayuda porque, este, me pusieron una vez un problema y, y, y no supe porque algo así de, me, me daban, ¿cómo, cómo era? 50 pesos y los distribuías y luego a la hora de contarlos no te, no, no te daban 49. Una cosa así, este, mejor me voy, me voy, voy a, voy a volver a, voy a pedir que me, que me vuelvan a decir el problema para, para que me ayudes a resolverlo porque yo de plano no supe, Sebastián. Te felicito mucho, te felicito mucho. ¿Qué se siente? Sí, te felicito. ¿Ya eres el más popular de la escuela o qué onda? Pues, en cierta manera sí, o sea, muchas felicitaciones. Hay niños que incluso me mandaron cartas de apoyo y todo eso hace más de un mes. Pero, también, es un, no sé, no sé decir la felicidad que tengo ahorita mismo. Pues, muy bien, la verdad de las cosas es que, este, en la educación, en el estudio, está gran parte de nuestro futuro, por no decir que, 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 que nuestro futuro casi, casi, casi al 100% empeñado. Muchas, muchas felicidades, Sebastián, échale muchas ganas y, pues, me imagino que ese sacrificio que has hecho o es limitarte con, para dedicarle al estudio en lugar de irte a jugar con tus amigos o ponerte con el Nintendo. ¿Todavía sucede el Nintendo? Sí, y los videojuegos y eso, pues, pues, aquí tiene su recompensa. Muchas, muchas felicidades, felicidades para tu familia y felicidades también para tus maestros y maestras. Y, cuando vengas de la Internacional, pues, nos volvemos a conectar para que nos platiques cómo te fue, ¿ok? Claro. Muchas gracias. Felicidades, Sebastián. Muchísimas gracias. ¿Podría agradecer a alguien? ¿Perdón? ¿Podría agradecer a los maestros de, a los alumnos que me dieron clases en un visón? Sí, claro. Es un, un gran trabajo que me han hecho por nosotros. O sea, ellos están apostando mucho por, por niños, todo eso. Se me hace un gran, un gran esfuerzo. Pues, felicidades, te lo ganaste.